¡Aplausos! 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 al bailejo floico con curcán de las clases de Jumengo un aplauso para estos jóvenes de este bailejo floico un aplauso para estos jóvenes ¡Gracias! 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a este grupo de jóvenes del ballet folclórico Jukultán de la ciudad de Texupilco. Es un hombre muy querido, por todo sea bien sabido Se mueve bien por el chico y también por el distrito Es un hombre muy querido, por todo sea bien sabido Es un señor empresario, malictito y distinguido Los negocios son la escuela, el legado de sus hijos Lo que tiene lo logrado, a base del sacrificio Su presencia es el respeto, ha sido muy querido Y cuando la frente alto se pasa en su municipio Un hombre de resultados, 100% repetido Él ha librado la muerte en más de dos ocasiones Gracias, gracias a Dios, por todo lo que he tenido Los ojos no le han faltado El viejo ha sido sencillo Ándale arriba pa' abajo, preocupado por su gente Trabajando día y noche, siempre ha estado muy pendiente El turista es conocido Por toda tierra caliente Orgulloso de su tierra y de sus padres queridos La constancia es la constancia La constancia por base del éxito que ha tenido Él nació por la estrella Que le ilumina el camino Su presencia es el respeto Ha sido muy querido Y con la frente alto Se pasea por su municipio Un hombre de resultados 100% efectivo Fuente el aplauso para el señor Félix y amigos Esperamos que le haya gustado este gran detalle Que la clase de cultura En conjunto con Fuerza Joven Preparamos para usted Gracias Vamos a dar un aplauso a estos jóvenes Cualquier Comprension Patrimon Platicón Lugo Niña Octavio Niña May Mi Lo Quaja Portave Música 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 ¡Gracias! 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 Tortolita de donde vienes, tortolita de donde vienes, desfavorida y mortal, desfavorida y mortal, tortolita de donde vienes Señora del campo vengo, señora del campo vengo, de huida del gavilán, de huida del gavilán Yo le cholita la vida mía, vamos a misa a la cofradía, yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me besaras, boquita de alejandría, tan tan, que te va la puerta, tan tan, ya la voy a abrir Tan tan, ya ya estoy alerta, tan tan, déjame dormir ¡Ay! ¡Quiero ver polvo! Si la tortola quisiera, si la tortola quisiera Hacer un trato conmigo, hacer un trato conmigo Si la tortola quisiera Que ella fuera mi mujer, que ella fuera mi mujer Y yo fuera su marido, y yo fuera su marido Cholecholita la vida mía, vamos a misa a la cojadía Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me besaras, boquita de Alejandría Tanta, que toca la puerta, tanta, yo la voy a abrir Tanta, yo ya estoy alienta, tanta, déjame dormir Y hasta parece que estoy en tierra caliente Que suene bonito, extraordinario Tortolita vividora, tortolita vividora Su amor se quedó llorando, su amor se quedó llorando Como llora por usted, como llora por usted Cholecholita la vida mía, vamos a misa a la cojadía Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me besaras, boquita de Alejandría Tanta, que toca la puerta, tanta, yo la voy a abrir Tanta, yo ya estoy alienta, tanta, déjame dormir Y recordando a la dinastía Camila, 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 Camila Tanta, yo ya estoy alienta, tanta, yo la voy a abrir Tortolita porque lloras Dime quien se te murió, dime quien se te murió Tortolita porque lloras Si se te murió tu amante, si se te murió tu amante No llores que aquí estoy yo, no llores que aquí estoy yo Cholecholita la vida mía, vamos a misa a la cojadía Yo quisiera que juntaras tu boquita con la mía Para que así me besaras, boquita de Alejandría Tanta, que toca la puerta, tanta, yo la voy a abrir Tanta, yo ya estoy alienta, tanta, déjame dormir Y se va, se va, paisano, mente bonita De tierra caliente, guerrero, michoacán y Estado de México Tanta, yo ya estoy alienta, tanta, yo la voy a abrir Tanta, yo ya estoy alienta, tanta, yo la voy a abrir ¡Gracias!